¡Hola! Hoy os voy a enseñar cómo funciona la maquinita para rizar el papel crepon o papel crepé. Mirad, este es de 180 gramos de 50 centímetros por 2 metros y medio. Vais a ver que es fácil. Lo sacamos de la bolsa, desliamos un poquito y esto aquí lo doblamos un poquito la puntita. Lo metemos por aquí y vamos a dar vueltecitas aquí para que esta rueda lo pillen. Bien, y ya lo único que hay que ir haciendo es esto. Yo este papel lo utilizo aparte de para lo que es todo el tema de la floricería, para hacer los ramos y demás, pues para forrar los tiestos cuando hago algún centro para un bautizo, un cumpleaños, porque queda muy bonito y es muy económico. Este papel de 2 metros y medio solo me ha costado 1,25 euros. Ya vamos llegando al final y ahora os enseño cómo queda. Mirad, qué bonito, ¿veis? Esto para forrar lo que son los canastitos de las niñas, para los detallitos de comunión, para todo eso se utiliza y queda precioso. Así que nada, muchos besitos y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.